¿Qué piensan los cubanos sobre la inoperancia del modelo económico impuesto en la isla comunista? Un equipo de Palenquevisión realizó el sondeo para Martí Noticias. Roberto González Ferias tiene los detalles. Durante más de cuatro décadas, el gobierno cubano ha recibido volúmenes considerables de asistencia financiera y subvención económica. Palenquevisión indagó entre los cubanos de a pie sobre por qué esa ayuda no tuvo resultados a largo plazo en sus vidas. Somos un país que no me acostumbro a que siempre nos mantengan, como pasó con la Unión Soviética o con Venezuela. Un campesino y un barbero ponen el asunto en contexto al referir sus problemas económicos específicos. Yo soy campesino, a mí no me dan un macheta, a mí no me dan una lima, a mí no me dan nada y tengo que trabajar con los recursos que yo pueda conseguir. Tuve que entregar la patente porque hay que pagar demasiado. La mayoría coincide en que el gobierno cubano es el responsable máximo de esa situación. La mala administración que tienen los dirigentes grandes. La dirección del país que no progresa porque está aquí mismo el atraso, todo está aquí. Es como un asadón, hay un ala para ellos. Es una cosa lógica porque si uno habla para una sola persona, las cosas no salen como deben de salir. No sale para el pueblo, sale para todo el mundo. Las autoridades tienen la responsabilidad en este estancamiento económico que hemos tenido durante tantos años. También coincidieron en que el modelo económico imperante en Cuba, dada su histórica ineficacia, es el elemento de fondo que explica la situación actual. Seguimos de la crisis por culpa del sistema que tenemos. El modelo económico que nosotros tenemos no es un modelo económico que no funciona, es un modelo económico que realmente es ficticio. Un pastor evangélico que prefirió el anonimato para la encuesta, plantea que las ayudas han tenido un objetivo político preciso. Todas estas ayudas, el objetivo, el principal objetivo ha sido la mantención de un sistema, de un régimen. Lo que han conllevado es que un régimen siga en el poder, pero no que el pueblo como tal progresara. Y contrasta la situación con el resultado que obtienen los cubanos cuando salen de su país. Han progresado en todos los órdenes, en todas las empresas. Y por qué aquí no han podido progresar. Y concluye que el asunto básico no se trata de ayudas, sino de respeto a las libertades. Ningún país puede progresar económicamente dependiendo totalmente de otro. Hay que darle el respeto, la libertad a la propiedad privada, a la iniciativa. Roberto González Feria, de Palenque Visión, para Martín Noticias.